... Seguimos hablando de política. Luisito, ¿lo presentás? No, el nombre completo, por favor. Licenciada Mónica Barrera, candidata por el MST, partido de izquierda, nueva izquierda, candidata a vicegobernadora de la provincia de Tucumán. Licenciada en qué? Licenciada en obstetricia, soy partera, trabajo en el 107, emergencias médicas. Bien. ¿Su nombre? Yo soy el contador Mario Casali, represento a Fuerza Republicana, soy, digamos, estamos en la lista 901, candidato a legislador por el oeste. ¿Nombre completo, por favor? Mi nombre es Agustín Ruiz, director de empleo y candidato a concejal por las talitas, en la lista 499, juntos y organizados para la victoria. Bien. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto es continuar trabajando, militando en los barrios. En esta gestión de trabajo a través de la dirección de empleo se llevó un beneficio a 7.500 talitenses, con el boleto estudiantil gratuito. La verdad es que esto, sin duda, sin la ayuda del gobierno provincial, que es un gobierno peronista, de la mano de Mansur Hijaldo y nuestro intendente Carlos Nájar, se pudo llevar a esta solución a muchos jóvenes talitenses y apostar fuertemente a lo que es ahora la creación y la formación del boleto universitario para continuar trabajando, para apostar fuertemente a lo que es la educación. Disculpe que no haya saludado, doctor. Gracias por venir. Doctor, gracias por venir. Señor. Sí, bueno, yo soy especialista en la parte tributaria, tuve 10 años en AFIP, así que, y después tuve otros 10 años en discapacidad, en Villa y Leret, ahí administro una fundación que atendemos a 400 chicos discapacitados. Nosotros, nuestro proyecto es fundamentalmente bajar los impuestos que hoy agobian al comercio y a las empresas debido a que permanentemente con la empleo manía que sucedió primero con Alperovich, subió el ingreso bruto 3,5 y posteriormente con Mansur para el 2018 se fue al 5%. Eso provocó que los comercios estén agobiados. Y por otro lado, desde el punto de vista de la discapacidad, nosotros queremos adherir a la ley 24-147, que es una ley nacional para tratar los talleres protegidos que son muy importantes para que los discapacitados puedan inceptarse en el trabajo. ¿Usted? Yo soy candidata a vicegobernadora de la provincia de Tucumán. El único partido de izquierda que presenta una fórmula feminista completamente. Estamos en contra del sostenimiento de la iglesia por medio del Estado. Millones, 32 mil millones se destinan para el sostenimiento de este culto en un país que es laico, que podría destinarse a educación, a cultura. Y obviamente que somos representantes del feminismo dentro de la provincia de Tucumán. Estamos a favor de la legalización del aborto. Y queremos, obviamente, que todos los dinosaurios que están dentro de la legislatura y dentro del gobierno se vayan. Porque así como dijo el abogado que se fue en el bloque anterior, de que son unos cuantos números, las mujeres que se mueren son personas. Y si el aborto clandestino sigue llevándose la vida de las mujeres, nosotros queremos ser una voz representativa. Vamos como vicegobernadora a la provincia de Tucumán y Clarice Alitalberste como gobernadora a la provincia de Tucumán. ¿Qué significa el pañuelo? La separación de la iglesia del Estado. Es una campaña a nivel nacional por la cual bregamos por esto mismo para que dejemos de sostener a este culto. El que quiera un cura, que se lo pague. Sí, director. ¿Le podés mostrar el pañuelo de la señora? Doctor, su reflexión. Bueno, este es el último sábado antes de las próximas elecciones, Germán. Y el plan de devastación macrista realmente ha sido terrible con los representantes de Elías de Pérez acá en Tucumán. Y lo que significa tomarle el pelo a la ciudadanía tucumana diciendo que ya no son cambiemos, sino que vamos por Tucumán. Realmente es tremendo el insulto que tienen los tucumanos a través de lo que representa Elías de Pérez. Y lo mismo lo que representa José Alperovich, que es en 12 años se imagina que ha sido el más grande mentiroso de todos. Aparte, sin ideología. Abandonó el radicalismo. Lo abandonó a Miranda que fue el gran propulsor y ahora lo quiere destruir al partido justicialista. Y no solamente eso, promete seguridad cuando todo su ministerio de seguridad está preso, Germán. Es algo tremendo lo de Alperovic. Encima es tan cara dura que le copia la campaña electoral de Rafael Correa en bicicleta. Usted puede creer como si acá nunca lo hubiéramos enterado de nada. Entonces, todo es una gran mentira. Doctor. Bueno, bajar un poco los decibeles. Creo que los tucumanos tenemos esta semana para meditar y pensar qué es lo que vamos a hacer en el cuarto oscuro. Nos guste o no nos guste, estamos en un sistema democrático. El estar dentro del sistema democrático obliga a tener que elegir a las personas que nos van a dirigir. Desgraciadamente, creo que vamos avanzando hacia el pasado. En Tucumán vamos avanzando hacia el pasado. Probablemente, más del 50% de las listas que ganen, más del 50% de los votos que obtengan las listas que están disputando el poder en este momento en Tucumán sean votos hacia el pasado. No estamos pensando en una provincia de futuro. Es una pelea entre ellos. Creo que debemos ver si es que hay algo nuevo y distinto dentro de lo que se va a votar. Tenés 30 segundos mirando a la cámara para decir por qué te tienen que votar a vos. Vecinos y amigos talitenses, les pido que este 9 de junio nos encontremos unidos con más fuerza que nunca para sacar esta ciudad y esta provincia adelante tan pujante para encontrarnos esa fortaleza junto a la unidad y lo que es el diálogo y el compromiso para seguir apoyando lo que es la lista y a la conducción de Juan Manzur y al Intendente Carlos Nájar y a la lista de legisladores Sergio Mancilla, Regido Amado y Marta Nájar. Y pedirle el acompañamiento fuerte nuevamente a esta lista tan representativa que tenemos en esta lista. ¿Cuánto va? Sí, yo fundamentalmente les pido el voto a toda la sección de Oeste porque necesitamos que haya seguridad en Tucumán, necesitamos también que haya una buena administración transparente, que no haya dádivas, necesitamos que toda la gente que esté en cargos políticos sepa una buena administración. Nosotros lo que queremos es trabajar en discapacidad y a las personas de la tercera edad. Candidato a gobernador ¿Quién es? El candidato a gobernador es Ricardo Busse. ¿Usted? Bueno, nosotros somos movimiento de izquierda socialista, venimos en contra de todo este modelo político que tenemos hace 100 años que todos se quejan y que es lo mismo, es un movimiento capitalista, el mismo que nos está gobernando, nosotros somos socialistas. Es importante que sepan esa enorme diferencia y le pedimos que este 9 de junio a todas las mujeres que movilizamos en las calles y en contra del ajuste de Macri nos acompañen para que el aborto sea legal, para que las mujeres dejen de morir, para que dejemos de sostener al culto religioso, sobre todo Tucumán que es la única provincia donde se enseña religión en las escuelas. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias doctores. Gracias a tu, gracias. Señores, es todo por hoy, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias.